¡Bienvenido! Te voy a contar algo. Un día me paré en un lugar como este, pero resulta que ahí se representaban obras de teatro. Ese lugar se llama escenario. Los objetos en un escenario son la escenografía y pueden ser pocos o muchos. Lo que sucede en el escenario es una obra de teatro, que también se conoce como representación teatral, y podemos disfrutar porque fue creada para ser vista en vivo. Las personas que participamos somos actores, que decimos lo que alguien escribió en un guión de teatro. Lo que dice un personaje se llama diálogo. En el guión de teatro de tu libro de lengua materna, español, verás que con letras mayúsculas está escrita la palabra escena. Una escena es una parte de la obra en donde participan los mismos personajes. Cuando cambian los personajes o lo que se cuenta, sucede en otro lugar o momento. Es un cambio de escena. Para saber lo que cambia de una escena a otra, hay que escribirlo en el guión, pero, como verás, se escribe entre unos signos que se llaman paréntesis. Esto se conoce como acotaciones y también se usa para que los actores sepan la manera en que deben actuar. Tengo que despedirme, pero regresaré para ayudarte a preparar tu primera representación teatral. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!